Y al parecer dio resultado el comentario que hicimos sobre el tema del batallón y la tiradera con estos muchachos de sangre nueva que hay que en diversas ocasiones la habían tirado. Ya ayer salió un tema de B.O. que fue entrenado en los fóspedes de radio show. Despertó B.O. Despertaron lo que es el batallón. Ya el batallón entendió de que no podía darle más cabida a esto de la intimidación que estaban usando artistas como Énfasis, Químico, Buloba, que lo primero que hacían era cogerlo en su boca, en la piel, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en todos lados, a TVR. En todos lados, todo el mundo que quería tirar le tiraba al batallón. No, 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 que quería minimizar, no es tirarle, señores. Minimizar. No, lo tenían por el batallón. De una manera respectiva. Entonces, B.O. en una canción de tres minutos, le dio su camumbazo a Énfasis, a Químico y a Buloba, con nombres. Sí. O sea, que no fue de que una puya, no, no, nombres. Fueron nombres y creo que se ha despertado una bestia. Y vista como es el batallón. Ahora, llama la atención por qué B.O. No, no un Cajablanca, no un B.K., no un T.Y.S. Del batallón, activos, B.O. siempre, trabajando constantemente, T.Y.S. y B.O. Pero quizá van a tirar una cada uno. Ojalá. Porque puede ser, yo son cuatro. Ojalá. Puede ser que venga una cada uno. Tiro, B.O. Tú no sabes de la hermana que viene a ver el T.Y.S. también, un S.O.R. amplio más. Ojalá. Lo necesitan. En el sentido de que hay un público que ellos lo siguen. Que le encanta esto de la tiradera. Eso también denota respeto. Y ellos son un overduo en el instrumental, hermano. T.Y.S. en Consolidio es uno de los mejores versos. Con razón yo tenía tiempo que no veía tanta gente haciendo buenos comentarios sobre el batallón. Lo digo con sinceridad, porque tú sabes cada vez que se posteaba algo de batallón en las redes. No, yo tenía tiempo cuando escuchaba a B.O. revelado así. Abatido. Entonces ayer se demostró cuál era la situación. O sea, ayer nos dimos cuenta que es que el público que le dice a yo abatido, es el público que seguía la carrera del batallón por aquellos éxitos que eran de rap, de tiradera y de rap de la calle. Con lo que empezaron. Y estaban persiguiendo eso, era así de simple. Porque ayer todo el mundo se reveló, yo vi una aceptación de un gran número de rastros abatidos apoyando este tema del público. Vamos a ver, ¿todas? ¿Cómo tú crees que pase con eso? Vamos a ver ahora si responden los blogs y compañía. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees ahora? No, yo creo que no responden. ¿De manera que no respondan? Sí, ellos van a responder. Ellos a lo mejor lo pongan suave. Desde que el batallón, por ejemplo, el intro de esa canción está sonando pirata, si se pegó de una manera, todo el mundo va a responder. ¿Cómo no va a responder? Bueno, lo que hay que esperar, hay que ver si me lobo, si es químico. Énfasis seguros de lo que responde. No, él dijo que no, no. ¿Que no? No va a responder ahora. Y él se cansaba de tirarle y de tirarle y ahora no va a responder. Ahora no va a responder. Ahora se cotizó. Pero si esto viene a consolidar el género de hip hop que se está ahora mismo teniendo un auge grandísimo, si es la palabra correcta, el auge fuerte. Y creo que será provechoso para todos al final del campo. Sí, que ese auge siempre lo ha tenido. No, no, hay una fiebre. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le teme? ¿O a qué le huye un artista cuando no le responde a otro? Porque esto suele pasar. Por ejemplo, en la tiradera de Uro VLR, Uro VAR, no tiró en la última tiradera. Vaqueró cuando la tiradera vaqueró el ápiz. Mozart cuando la tiradera va a salir lo ponen. ¿A qué le huyen? Quizás no huyen lo que están. Quizás ellos entienden porque mira, Buloba y LF, ya ellos completaron tres, cuatro tiraderas. Sí, ya se iban a alcanzar ya. Sí, quizás entendieron que ya estaba bueno. Y al final las últimas dos tiraderas no decían nada. ¿Por qué? Porque fulano ganó. Fulano ganó al final de eso. O sea, ¿por qué tú pasan meses o años? Eso no le importa a nadie. No, no, claro. Flappone y Mozart hicieron una de las guerras más contundentes que se han visto aquí y se han buscado su cuarto los dos años después. Igual que Batero Lápiz, igual que todo el mundo. Que todo el que ha iniciado una guerra contundente. Todo el que ha iniciado una guerra contundente. Todo el que ha iniciado una guerra termina buscándose su cuarto normal. O sea, que no es que a ti te desaparecen del movimiento. Pero lo que yo no entiendo es cómo usted se cansa de tirarle a una gente y cuando esa gente le tira, usted dice que no va a responder. Bueno, esperamos que también se incentive B.O., 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 B.K., Cajablanca y T.Y.S. y se unan también porque el batallón necesita de una manera unánime, o sea, contundente de retomar ese camino que ellos han trazado de que son nefes en el micrófono. Yo creo que ellos van a tirar también eso. Yo creo que B.O.B.K. está preparándose. Bueno, vamos a ver qué pasa.